¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Saludan, mi amor! ¡Hola! ¡Saludan, Capilango! ¡Hola! Amigos, espero que hayan empezado con el pie derecho este 2021 y que todo lo que se propongan se les cumpla. Nosotros nos vamos a ir a hacer cosas que ocupamos hacer de nuestro día a diario. Ustedes nos van a acompañar porque ya sé que les gusta, mi amor. Sí, les encanta ver lo que nosotros hacemos. No tenemos nada bien planeado para que yo les diga este video va a ser de esto y luego simplemente son cosas que tenemos que hacer. Pero si les diga más, vamos a comenzar con este video. ¡Vénganse, amigos! Amigos, como saben, Camila, Ricardo y Noah ya han tenido coronavirus. Yo soy la única que hasta ahorita no me he enfermado, gracias a Dios. Espero y así siga. Pero ya ven que dicen que luego hay secuelas del coronavirus. Bueno, ahora es lo que le está pasando a Camila y creo que también le va a pasar a Noah porque el otro día vi que Camila tenía como algo en su piel, como manchitas. Bueno, ella me dijo, ¡Mam, qué es esto! Y ya entonces vi y dije, ¡Ay, como que eso no es normal! Se le miraban muy leve, muy bajitas. O sea, como que yo dije, pues a lo mejor como que no va a ser nada. Pero conforme han pasado los días, pienso que se le están notando más las manchitas. Ahorita les voy a demostrar de qué es lo que les estoy hablando. Mira que, mira, mejor quítate el suéter, madre, para que te vean ellos bien tu mano. Vean, no sé si alcanzan a ver bien. ¿Sí, Memo? ¿Se les alcanza a ver bien? Sí, se ve. Aquí, mira. Aquí todo en su mano, vean. Todo aquí tiene como manchitas, cafecitas. Hasta acá, ¿no? Todo y sigue para acá arriba. Y aquí tiene como poquito más manchitas. Y también en esta mano tiene como manchas rojitas. Vean aquí, manchas como, no rojitas. Estas siempre arden, pero estas no tanto. Le dan comezón, dice. Y también acá, vean, aquí le salió esta. Y más esta mancha también. Y más manchitas cafecitas, mira, mi amor. Me duele mucho, mira que me rasqué muy bien. No, es que tú te raspaste con algo, madre. Pero sí tiene más aquí manchitas. Y a Noah le notamos hoy. Oye, mira. No sé si vaya a ser o no. No sé si vaya a ser, pero ven como estas manchitas aquí, él no las tenía. Es lo mismo. Y también le salió esta aquí. Entonces estamos viendo a ver qué es lo que le va a pasar. Le estoy poniendo. Tú ya leíste, ¿no? Sí. Yo según ya leí que son cosas que pueden pasar por tener. Después de tener coronavirus. El coronavirus puede pasar después de, durante de, o es la, o puede ser la primera síntoma. Entonces le estoy poniendo cremita y ojalá y se la vaya a quitar. Pues la estamos observando en sí. Si le están llorando, si se le va subiendo más. Porque también me dijo el otro día que se metió a bañar. Sí, tiene como aquí muy poquito, aquí en esta parte de los pies. Pero pues como les dije, vamos a estar viendo. Porque esta mano sí se nota mucho, mira. Sí, sí se nota mucho. Mucho que se nota. No sé si, si a ustedes les ha pasado algo similar. De veras, si tienen algo similar que te comenten. O si conocen a alguien, o sea, porque yo he estado leyendo y leyendo y leyendo muchísimo. O sea, en todo lo que yo me meto, ahí me pongo a leer los diferentes tipos de rashes, como de granos, de cosas así que puede salir por el coronavirus. Así que si ustedes conocen a alguien, saben qué es, cómo se llama o lo que sea, coméntenme. Porque yo sí quiero saber. Pienso que si no se le quita como en unas dos, tres semanas. A lo mejor la vamos a llevar al doctor para que ya la chequen más a profundidad. Espero que con la cremita que le estoy poniendo se mejore mucho más y se le empiecen a quitar. Y espero también que a Noah no se llene más la mano. Que yo pienso es lo más probable que va a pasar, ¿no? Pero esperamos si no. Y pues bueno, amigos, es lo que está pasando ahorita con nosotros. Estamos entrando este 2021 con el pie derecho. Porque debemos de empezar con el pie derecho. Aunque todo no sea a nuestro favor, pero andamos nosotros. ¿Cómo se pudiera decir, mi amor? Positivamente. Positivamente. Y como les dije, esperemos que este año alguien me está llamando. Es tu mamá, mi amor. Es tu hija. De la que estamos ocupados. Ahorita le voy a contestar, pero. No es normal porque este es un lunar. Como estos son unlares. Sí. Pero estos son como cabecitos. Sí, sí se nota mucho. No, es que está grabando, suegra. Ajá. Bueno, ya tuve que hacer la plática de mi sogra. Era muy cortito, nomás llamaba para ver cómo estábamos. Ya le dije que estábamos grabando. Le dije, ay, perdón. Le dije, ahorita que terminemos, Ricardo, le regresa la llamada porque, pues, como está grabando con su teléfono, le están dando la llamada. Ya me había llamado dos veces. Sí, pues, Ricardo no le está contestando. Es que como soy el consentido, me llamas, chaga. Ah, entonces yo soy la consentida, porque si tú no contestas, me llaman a mí. Vale, tú eres la, la verdad, yo sí pienso que tú eres la consentida. Ay, no, yo no creo. No le hagan caso. Ya vamos llegando a Costco porque ocupo regresar esta chamarra que me dieron de regalo. Pero yo pienso que me dieron muy gordita, porque mira, me dieron large. Me queda muy grande. ¿Qué 6 eres? Soy small o mediana, si la quiero un poco grande. Ok, pues, vamos a regresarla. Vente, Noah. Bueno, vente. Agarra el carrito, Noah, vente. Noah anda un poco malito. No está malito. Dice Camila que no está malito. Yo pienso que siquiera se no. Está mintiendo. Ya está muy frío, como el cambio de clima. Ahora sí se siente el infierno. Entonces, ah, tiene grisitas. Pero ve, ya agarró, ya agarró el carro. No hizo mañana, no hizo ejercicio. Esto es su teléfono todo el día y ni como, ni se ve como malito. Es porque no se siente, pero es que sí se siente poquito malito. Yo lo puedo ver en sus ojos, mi amor. Sí, mi amor. Sí, ¿o qué? Otro también. Ahorita les decimos. Mi amor, me esperan. Mientras que regreso, ustedes entran mejor. Nosotros entramos. ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? Regresó a las copadas. Ok. Camila. Mira, ahora están los cepillos de dientes, mi amor, en especial. Y el otro día los compramos que no estaban en especial. Eran los mismos? No, eran otros. Oh, pues ni modo. Mis manos no, Camila. Listo, carrito. Le limpian las manos. ¿Quieres lo bajo o quiero? Ok. ¿Vámonos? ¿Vas a checar algo aquí o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llaman los pijámas? ¿No tienes que entren? ¡Guau! Sí, ¿no? Mira lo que tiene. ¿Qué? ¿Qué llaman los pijámas? ¿Qué llaman los pijámas? De Mickey. Está bonita. ¿Qué llaman bonita? No, a todas esas no. ¿Qué llaman los pijámas? ¡Guau! ¡Guau! Camila ahorita está obsesionada con todo lo que tiene que ver con Harry Potter. ¿Qué? a lo mejor es para tu mamá no, yo pienso que no había caminó un poco chonchita en la show ¿vas a agarrar una tú? ¿es small? ¿crees que es small? mediana porque como es pijama tampoco no quiero que esté muy chiquita pues mediana entonces ¿es en el show? no, ahorita vamos a ir a ver lo de hombre voy a guardar mi es antes que la pierda no, ya se subió al carrito como cuando estaba chiquito ¿verdad güero? siéntate bien mi amor porque no te vais a caer siéntate bien ok ya estoy un lado porque van a pasar vine a ver estas chamarras porque de la blanca que me regaló mi hermana ya no hay ni estas pero le estaba diciendo Ricardo tengo varias larguitas quisiera una mejor más cortita así tipo como esta pero de este material y no hay hay puras largas así que entonces pues me voy a llevar las pijamas en vez de llevarme una chamarra ¿sí o no? o sea estuvo bien así también ¿por qué? porque yo también yo sí uso pijamas ¿sí o no mi amor? todas las noches uso pijamas y Camila como que ella también ya empieza a usar pijamas no hay Ricardo no les gustan ellos casi las pijamas en sí sí duermen como lo de arriba de la pijama pero el pantalón se lo quitan y ellos quieren dormir en puros calzones quieren dormir muy sexy ellos les digo tapense les va a dar frío se les va a congelar por el oveler y dicen que no ¿sí bueno? ¿ya no? me estoy preguntando ¿por qué te regalaría large si eres small? yo pienso es como si a mí soy XL me regalan una small yo lo que pienso es que como a Carmen y a mí nos regalaron lo mismo a ella le dieron mi size y yo agarré el de ella yo pienso que se confundió porque a Carmen le dio mediano no encontramos nada mi amor no pero se les antojó una pizza 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 entonces yo ya aquí voy a ordenar no dicen cuánto tiempo va a estar listo es lo que iba a ver no somos número 14 414 pero hay mucha gente esperando ¿fue una de pepperoni como esa? sí pero toda una pizza como esta completa pues hay que esperar es una de las cosas que me gusta aquí que está barato de Costco que está bien barato y está rico tu pijama no mi amor ya no ocupo mi pijama de Target ya tengo dos para que cuando lo laves use uno ándale mi amor se tardaron un montón pero vámonos porque está bien calientita ahora sí recién hechecita vámonos nos tenemos que formar aquí para pansear el recibo yo ya me iba a ver si cabes con la pizza quieres que la pongas atrás la pongo si quieres no se mueve para que estés más cómoda ok bueno ya nos subimos al carro les dije hand sanitizer a los niños para que se desinfectaran las manos porque pues todo esto con el COVID que está pasando más vale tomar nuestras precauciones y nuestro chofer nos está llevando rápido a la casa ¿verdad mi amor? es que ya tengo hambre sí yo también y se tardaron mucho aquí en Costco porque estaban muy ocupados había mucha gente mucha gente mucha gente que estaba pidiendo comida y pizzas porque pues está bueno bonito barato lo que todos quieren sí pero ya vamos ¿cómo está su año amigos? espero que este año sea mucho mejor que el que pasó aunque pues apenas acaba de empezar ¿verdad? pero espero que todos hayamos empezado con el pie derecho y que así sigamos y que este año sea mucho mejor que el año pasado es lo que espero para todos ¿traen su cinturón? ya ya los escucho plática y plática ya ay huele riquísima esa pizza digo ay ya quiero llegar y eso que la puse hasta atrás imagínate si la trajeras aquí te fueras quemando las piernas porque la llevaras aquí en las piernas sí porque como les dije recién hechicita súper caliente pero ahorita voy a tomar varios atajos para llegar a la casa rápida ¿qué atajos mi amor? caminos más cortos ah ok eso sí me gusta para llegar rápido porque ya tenemos muchísima hambre ay este sol está muy fuerte vean me está dando en la cara súper súper fuerte tú a gusto traes tus lentes sí yo pues ya nomás tengo un par de lentes porque mis otros que eran mis favoritos unos Ray-Bans cafecitos los perdí no no los hallo o sea ya unos brown ya los busqué en todas mis bolsas tiene más de un mes que te dije encárgate otros y no los has encargado entonces es que no sé el número de modelo te acuerdas que una vez me dijiste tómale el número del modelo o sea el número de serie y se la tomé y la borré entonces ahora ya no hallo ese estilo pero ya luego con calma lo voy a buscar bien a ver si lo encuentro pero bueno nosotros nos ahorita les enseñamos ya que lleguemos a la casa les invitamos un pedacito de pizza en la casa sí para seguir platicando con ustedes vean nomás qué ricura que nos vamos a comer y está bien grande sí a ver que mira te doy ¿quieres uno chiquito? pero este no tiene casi nada del mejor a ver te doy este pues ok mi amor ahí voy ay pero como que no la cortaron bien déjame agarrar más no I got every ingredient ¿ya la haces todo? ay gracias Noah la está corax la ranch oh si tú te quieres hacer salsa especial dice mi papá va a hacer una salsa que que él usa a comer con 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 pizza y pescado y salomón sí ¿qué? está usando mi papá ¿o le estás enseñando? ajá no 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 ¿ocupo salsa de la que pica me la panes por favor? no esa está muy picosa pero la salsa va a ser papá y a ti no te gusta la pizza con esto ¿te ocupas de esta salsa? la valentina a ver ¿le gusta la valentina? yo ya me lo pongo y luego ya lo muevo ya le puse todo ok si quieres voltear la cámara contigo para que les hables con ellos mi amor mientras yo la termino yo ya tengo mucho hambre y yo ya quiero comer ya te voy a servir ¿ok? ok Camila ahí está Camila ya te voy a dar aquí ok yo me agarré el pedazo más chiquito que encontré vean más grande vean vean que chiquito está este pedazo de pizza es lo que te iba a decir mi amor está como es como dos en uno y le voy a poner poquito de esta salsa ¿quieres esta o ya no? espérame poquito de esta salsa que le va a dar un sabor súper delicioso ¿quieres mi amor de la salsa especial? sí a mí me gusta con ranch no con ketchup Camila con valentina y a ti con eso a mí con ranch con valentina ¿quieres crushed peppers o ya no? porque ya está muy picoso sí ponle ponle por favor ¿sí? ¿toda bien? a ver pues poquito o mucho todo el paquete ¿queso? también queso ponle a mí me encanta este quesito no ¿tú quieres queso? perdón amigos no les dije provecho provechito se las andas antojando yo se van a tener que encargar una pizza a nuestros amigos porque de a ver se antoja y me imagino que ahorita con esta pizza se les va a antojar ahora andamos caminando alrededor de la comunidad para que Camila y Noah usen sus patines del diablo pero parece que Carla lo está disfrutando más que ellos es que me dijo Noah que quiere echar carreritas él corriendo ¿y tú no el patín? sí pero tienes que tener cuidado ¿ok Noah? cuidado bueno a ver vamos a empezar aquí uy un perrote ¿listo? miren el perro Camila ven para enseñar tu patín sí está bien grande deja enseñar tu patín se van a echar según ellos unas carreritas ok una dos tres vean 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 pues ya les ganó Noah yo voy aquí despacito yo no quiero correr nada más queremos caminar para que se nos baje la comida ¿les ganó Noah? ¿no? ¿no? sí ya ganó este patín del diablo nos ganó Noah vean hasta dónde están hasta allá hasta el fondo ya está se me aflojó el moco Noah ganó esa cantidad sí mi amor ¿quieres subir? no yo estoy bien ¿no? dame me voy y bueno amigos pues ya llegamos a la casa espero que les haya gustado este video despídete mi amor bye los queremos mucho amigos Camila y Noah vengan de despedirse díganos bye Los Rami Orozco 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 Tengo una familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos, y juntos siempre estaremos muy unidos Esta es la familia de los Rami Orozco, que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah, el baila, canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida Y ahora llego el uno a ver la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez, no olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco